Patatita, Pilar Molina Llorente Patatita tenía unos ojos muy grandes y un perro muy pequeño. Le había puesto de nombre Calderón, porque tenía el mismo color que la olla donde su madre hacía la comida. Patatita vivía en un carro del que tiraban una mula blanca y otra gris. Era un carro grande y viejo que por las noches crujía como un barco triste. Había estado pintando de verde, pero ya no le quedaba casi nada de pintura. En algunos lados se veía la madera llena de nudos. La madre de Patatita le había puesto unas cortinas de rayas que quitaban el polvo y no dejaban entrar moscas. La familia de Patatita eran sus padres, el tío Manuel y el abuelo. Patatita que estaba muy gordo y llevaba un aro de oro en una oreja como los piratas. Iban por los pueblos en fiesta para mostrar su pequeño circo. Una mañana muy temprano entraron en un pueblo. Era tan temprano que todavía dormían las gallinas y la carretera se rascaba la espalda con la escarcha. El carro iba despacio. El abuelo decía siempre, hay que cuidar a los animales. Nosotros nunca tenemos prisa. Cuando el carro cruzó la plaza, Patatita se asomó por la cortina de rayas. Todo estaba preparado para las fiestas. En el centro, alrededor de un farol, muy serio, habían montado un tablado. Para la orquesta, toda la plaza estaba adornada con farolillos de colores y bombillas amarillas. Patatita vio también la noria con su rueda oxidada y las barquitas pintadas de azul y rojo con flores y corazones. Más lejos, casi en la entrada de la estación, estaba el tío vivo de los caballitos, pero solo veía la sombrilla grande que le servía de techo y la banderita que tenía en el centro. Todo lo demás estaba tapado, con un toldo descolorido por debajo de la lona. Asomaban las patas de los caballos de cartón, negras, marrones y blancas. Patatita suspiró y volvió a meter la cabeza dentro del carro. Su madre estaba limpiando el vestido que usaba en la función. El vestido era verde, aunque por los bordes empezaba a estar amarillo y apenas le quedaban lentejuelas. El carro atravesó la plaza con su paso lento de cascabeles. El abuelo paró debajo del puente de la estación. Había mucho sitio y el lugar estaba resguardado por las tapias. Desataron las mulas para que descansasen. Taldero bajó de un salto al suelo y empezó a correr de un lado a otro. ¡Eh, patatita! Gritó tío Manuel. ¡Ven, ven, ayúdame! Fue corriendo a sujetar los clavos que su tío estaba poniendo en el suelo para levantar las tablas y los trapecios. Su padre encendió el fuego y su madre preparó unos jarros de leche. De pronto salió el sol. Patatita se dio cuenta porque brillaba el aro que el abuelo llevaba en la oreja y porque muy lejos un gallo bostezó fuerte. Unos hombres bajaban por el puente para ir a trabajar. Iban hablando de la corrida del día anterior. La campana de la iglesia llamó a misa con su voz rota y despertó a las cigüeñas. Después empezaron a salir mujeres con bolsas de plástico y delantales de colores. En un lado de la plaza había un hombre, rodeado de humo que hacía churros. Por el puente subía un chico empujando una carretilla que chillaba porque pesaba mucho los cántaros de agua. Patatita había terminado de tomar su leche y decidió conocer el pueblo. Ten cuidado, vuelve enseguida, dijo su mamá. Y Patatita echó a andar con Caldero, entredándosele en los pies. El farmacéutico tenía un bigote muy negro. El gato de la taberna quería arañar a Caldero. Por eso Patatita se fue por la otra calle. Habían muchas casetas de tiro al blanco. También estaban los gigantes y cabezudos apoyados en la pared, como si estuviesen cansados y quisieran dormir antes del desfile. Patatita no quiso acercarse mucho porque le daban miedo a aquellas cabezas tan grandes con ojos como ventanas y los gigantes llenos de remientos y con los pelos lacios. Va, se dijo, son de cartón y de trapo. Y siguió andando, pero lo más pegado que pudo a la pared de enfrente. Y si de pronto una de esas cabezas empieza a rodar detrás de mí, la del demonio, por ejemplo, salió corriendo de la callecita. Y se fue por la calle ancha que llegaba hasta el río. En la panadería estaban fregando el suelo y adornando el escaparate. Habían pastelitos blancos con una guinda en el centro, como las casitas cuando nieva que solo se ve un poco de la chimenea roja. También habían unos bañados de chocolate y otros que parecían barquitas llenas de guinda. Patatita cerró los ojos muy fuerte y siguió andando. Enseguida los abrió, porque estuvo a punto de caerse con una piedra. Y entonces se dio cuenta de que Caldero había desaparecido. ¡Caldero, Caldero! gritó. Patatita volvió atrás. Siguió llamándole mucho rato, pero el perro no aparecía por ninguna parte. Volvió al puente mirando a todos lados, buscando en las tiendas y los portales sin encontrarle. Al llegar su madre estaba preparando la comida en la olla grande. ¡Madre! ¿Has visto a Caldero? ¡Yo! ¿Qué voy a ver? Y la madre de Patatita siguió removiendo las patatas con el palo. ¡Tío Manuel! ¡Tío Manuel! ¿Has visto a Caldero? ¿Estaba contigo o no? ¡Sí! Pero se ha perdido. ¡No te preocupes por eso! dijo Tío Manuel. ¡Cuando tenga hambre ya volverá! Y siguió revisando los palos. Pasó la mañana, Patatita que estaba muy triste, no quiso comer. ¡Te vas a quedar como un fideo! dijo la madre. Y pasó la tarde en el carro, esperando oír los pasitos de Caldero. O sus ladridos alegres. Pero ya estaba anocheciendo y el perro no había vuelto. La plaza estaba animada. Era la primera noche de fiesta. Encendieron las bombillas, quitaron los toldos y los caballitos y las barcas. Abrieron las casetas de tiro al blanco. Y el churrero desapareció entre los chicos y el humo. Los caballitos daban vueltas y vueltas, muy deprisa. Los ojos de los niños subían y bajaban, llenos de luces de colores. Patatita veía subir y bajar. Los caballos de cartón desde el puente, pero tenían en los ojos sombras negras, como el fondo de un saco. ¡Vamos, Patatita, vamos! gritó tío Manuel. Desde abajo. Ya hay que empezar. Bajó de mala gana mirando los trocitos negros que brillaban en las piedras del puente. ¡Vete a vestir! ordenó el abuelo. Entró en el cuarto y se cambió la camisa azul por otra de lunares que se ataba con un nudo en la cintura. ¿Dónde estará Caldero? ¿No conoce el pueblo? ¿Puede pasarle algo? ¿Es tan pequeño y tan miedoso? Salió fuera. La gente ya se había sentado en unas sillas de madera que habían prestado el tabernero, aquel señor que tenía el gato tan rabioso. El abuelo encendió las luces y llegó hasta el centro del tablado que habían levantado el tío Manuel. Van a ver ustedes, dijo con voz de trueno, un ejercicio de trapecio difícilísimo. Presten atención, guarden silencio por favor. La madre de Patatita subió al trapecio con el vestido verde. Aunque estaba un poquito sucio y casi no tenía lentejuelas, brillaba la luz de las bombillas como si fuese una sortija enorme. Se empezó a columpiar y a columpiar de un lado para otro y a dar vueltas de campana sobre el trapecio. Mientras el padre de Patatita tocaba un pandero enorme que hacía vibrar las tablas y las cuerdas. La gente gritaba de vez en cuando, pero el niño sabía que su madre simulaba peligros para dar emoción, pero que no iba a caerse porque lo hacía muy bien. Los caballitos seguían subiendo y bajando. Algunas veces se oía una sirena como la de los bomberos. Era que acababa la vuelta y los caballos iban parándose muy despacito para que los niños se despertasen poquito a poquito. En un puesto una mujer vendía copos de azúcar que parecían nubes. Se puede haber ahogado en el río, pensaba Patatita, o se habría perdido entre las peñas. Estaba tan triste que la noche le parecía la más larga del mundo. Cuando terminó la actuación de su madre, la gente gritó y aplaudió mucho. Tío Manuel saltó al tablado para asombrar a los niños y a los mayores levantando pesas y retorciendo hierros. Era muy fuerte. Patatita le había visto algunas veces sacar el carro atascado en el barro o quitar una piedra muy gorda que estorbaba en el camino. Después le tocó a Patatita salir al centro de las tablas para dar muchas volteretas y saltos mortales al compás del viejo tambor del abuelo. Cuando dio el último y más peligroso salto mortal, la gente se levantó de las sillas y aplaudió mucho. El abuelo le alargó el pandero para que lo pasara entre las filas de sillas y recibiera las monedas con las que su madre compraría al día siguiente pan y leche. El abuelo había empezado a recogerlo todo. Debía de ser tarde y Caldero seguía sin venir. Detrás de la caseta del guardagujas empezó a salir la luna. Era redonda y muy grande, como el caramelo de limón de un gigante. A Patatita le aumentó la pena porque a Caldero le gustaba verla y no le ladraba, como hacían los perros tontos. ¿Qué hace ahí parado? dijo el abuelo. Sube, sube, ya, acostarte. Patatita subió al carro, que estaba muy oscuro, y olía a ropa vieja. Estaba dividido por dentro en dos habitaciones, por un corticón de flecos. Él dormía en un lado, cerca del abuelo y del tío Manuel, que tenía el sueño muy pesado y roncaba como un león. El niño se quedó sentado mirando por una rendija. Era una rendijita pequeña, entre dos maderas, pero podía ver un trocito de cielo, y entraba al aire fresco que traía olor a pinos y a churros. ¿Dónde estará? pensaba Patatita. Y si alguien lo ha encontrado, lo tratará muy mal, porque Caldero no es un perro limpio, ni tampoco es de esos que tienen el pelo largo y las orejas muy tiesas, como los que están atados en los jardines. Ha debido de pasarle algo. Si se hubiese perdido, ya habría vuelto. Es un perro muy listo. Le subía la pena a la garganta, casi no podía respirar. Y si lo ha encontrado un hombre malo, Caldero es muy noble, no sabe defenderse a mordiscos. Seguro que lo maltratarán y le harán mucho daño para reírse de él. Puede que ya estaba temblando de miedo y tomó una decisión. Iré a buscarlo, con cuidado para no despertar al abuelo y al tío Manuel, Patatita levantó la cortina y bajó entre los palos del carro. Estaba descalzo, pero hacía tiempo que la china de los caminos y él eran muy buenos amigos. Atravesó la plaza que estaba oscura. Ahora los farolillos de papel eran negros y las casetas del tiro parecían tiendas de indios. Cruzó corriendo y subió al tablado de la orquesta. Desde allí la plaza se veía como un plato de galletas. La luna se asomó por detrás de una nube. Patatita siguió andando hacia la estación. Cerca estaban los caballitos. Por debajo del toldo asomaban sus patas de cartón. Patatita las tocó. Estaban muy frías y algunas despellejadas. Corrió y corrió a la estación. Entró en el andén. No había nadie. La campana estaba durmiendo. El reloj roncaba como el tío Manuel. Pasó despacito para no despertarlos. En el despacho del jefe de estación había una bombilla encendida. Alrededor bailaban los mosquitos. Patatita pasó por debajo sin que el jefe le viese. Y de pronto, ¡Caldero! ¡Caldero! Pero no era caldero. Era otro perro. Era blanco y de cara triste. Patatita vio que le faltaba un trocito de pata. Por eso cojeaba mucho. Pobre perro, dijo. Seguro que lo pilló un tren. El perro cojo siguió solo por el andén, buscando comida entre los papeles sucios que habían tirado los viajeros. Patatita salió de la estación, pasó por la taberna, que estaba cerrada y también por la farmacia, en donde el hombre del bigote negro daba cabezadas en un sillón de mimbre. Tal vez se perdió en la calle ancha, o en la de los gigantes y cabezudos. Volvió allí y todo estaba oscuro. Solo de vez en cuando la luna dejaba ver las esquinas. Caldero, caldero, dijo muy bajito, pero nadie contestó. Los tejados se escuchaban atentos. Las chimeneas se calaron, los sombreros hasta los ojos. Los gigantes seguían apoyados en la pared. Sus cabezas de cartón le miraban con curiosidad. Se acercó a ellos con cuidado. Estaba temblando, aunque no hacía frío. De cerca parecían aún más grandes, y los desconchones parecían más ojos. Caldero, caldero, dijo temblando la voz. Miró entre las cabezas, movió los vestidos remendados de los gigantes. Pero caldero tampoco estaba allí. Patatita retrocedió poquito a poco para que no se enteraran los gigantes. Salió a la calle ancha que llegaba hasta el río y bajó por ella. Todo estaba negro. La luna se reía desde los cristales de las ventanas. Pasó por la pastelería, que estaba cerrada. Más abajo cruzó el puente del río y siguió por el camino de piedras, de dientes afilados. Cuando llegó a la orilla, miró a su alrededor. Los árboles más viejos se lavaban las barbas en el agua. Las ranas croaban deprisa, como si quisieran terminar pronto. Patatita se fijó en el agua. Estaba negra y sucia. ¿Y si se ha ahogado? Aprovechó que la luna estaba contando los juncos y atravesó el río por la fila de piedras. Luego continuó por un camino muy estrecho que parecía hecho por gallinas. Al final había un pinar. Eran muy pocos pinos y estaban casi secos. Pero movían sus brazos delgados como si tuvieran muchas cosas que contarse. A Patatita le pareció un bosque grande y oscuro, como el de Caperucita. Cuando llegó al otro lado, se dio cuenta de que era muy tarde. A la luna se le caían los ojos de sueño y a Patatita le abrazaban las lágrimas. Caldero, Caldero, Caldero no está. Lo he perdido. Ya no tendré ningún amigo con quien jugar. Como estaba muy cansado, se apoyó en un montón de paja seca y llorando se quedó dormido. Cuando Patatita se despertó, las moscas jugaban entre la paja, las hormigas arrastraban su comida en filas ordenadas. Estaba más animado. El abuelo me estará buscando, mamá estará desesperada y mi padre preparando el bastón para cuando vuelva. Pero yo no volveré. No volveré sin Caldero. Se levantó y siguió andando. Muy cerca había un campo que tenía unas porterías para jugar fútbol. También pasó por delante de un almacén. Un hombre cargaba unos sacos en un carro. Del carro tiraban unos bueyes llenos de moscas y de sueño. Habían unas gallinas en las puertas de las casas. En un rincón una fuente hacía gorgoritos. Patatita atravesó las calles de arena. Pasó cerca de la gasolinera pintada de azul y amarillo. Llegó a la carretera general. Los camiones cruzaban deprisa y gruñían al sentirse el aire en la cara. Cruzó con mucho cuidado. Le daba mucho miedo alejarse tanto. Pero sabía que en el puente le esperaba a su padre con el palo y el abuelo con su cara de león hambriento. Aquella parte del pueblo estaba llena de hotelitos con jardín y rosales en las verjas. Patatita vio los pozos que dormían al sol cargados de tiestos y las veletas con gallos de hierro que miraban a todas partes muy despacio. Lo que más le interesaba eran las casetas de madera de los perros. Unos eran grandes y tiesos como de cartón. Otros eran delgados y tristes. También vio uno blanco con muchas manchas negras que tenía las orejas muy peinadas. En una caseta pintada de azul Patatita descubrió un perro marrón. Se paró delante de la puerta pero no, tampoco. Tampoco aquí el perro era caldero. Terminó de recorrer la fila de hotelitos y salió de nuevo al campo. De vez en cuando había alguna peña con barba verde y amarilla de musgo y Patatita se subía para poder mirar. Alrededor se veía la carretera muy pequeña y los coches como los de juguete pero de caldero ni rastro. Siguió andando. Tenía que tener cuidado de no pincharse con las latas viejas y los trozos de cristal que habían tirado los excursionistas. Al fondo vio unas nubes blancas que parecían un rebaño de corderos. Patatita estaba cada vez más triste y asustado y como no le veía a nadie se puso a llorar. Cuando se calmó y miró de nuevo se dio cuenta de que las nubes blancas eran corderos de verdad. Cuidándolos había un chico muy largo que llevaba un sombrero de paja y un palo lleno de nudos. El gitanito se acercó al pastor y le pidió agua. ¿Te has perdido? Preguntó el chico. No, no. Entonces, ¿qué haces por aquí tú solo? Yo busco a mi perro contestó Patatita. El chico largo estuvo callado un rato haciendo saltar las chinitas con el pico afilado de su estaca. ¿Cómo es tu perro? Preguntó. Él es muy pequeño dijo Patatita. Es de color marrón o canela o casi granate. Bueno, no lo sé muy bien. Yo le llamo Caldero. Ya, dijo el chico y después de un rato el pastor volvió a mirar a Patatita. Yo me llamo Nicolás. ¿Y tú? Yo me llamo Antonio pero todos me llaman Patatita. Nicolás se levantó del suelo y los pantalones se le quedaron cortos y las zapatillas muy anchas. ¿Quieres mucho a tu perro? Sí, sí. Nosotros teníamos uno muy bonito. Era grande, negro, rojizo como el vino dulce. Sabía defender a las ovejas y cuidaba de mi hermano y de mí. ¿Y ya no lo tienes? Preguntó Patatita. Nicolás agachó la cabeza y dijo muy bajo. El invierno fue duro y todo se llenó de nieve. Los lobos bajaron de la tierra para comerse las ovejas pero Tinto era muy valiente y ladraba y corría como un loco alrededor del rebaño para que los lobos huyesen a su guarida. Una vez que mi hermano Quique cuidaba el rebaño bajaron los lobos. Eran demasiados. Cuando yo llegué con la escopeta al oír los ladrillos de Tinto y los gritos de mi hermano ya era muy tarde. El perro estaba muerto y mi hermano llorando de miedo y de pena. Yo no quiero que Caldero sea tan valiente dijo Patatita. Yo no necesito un guardián solo quiero un amigo con quien jugar alguien con quien hablar cuando estoy solo un perrito cariñoso al que debo cuidar. Nicolás se quedó pensando. Patatita vio a través de sus lágrimas como se retorcía las manos en la espalda. Nosotros echábamos de menos a Tinto. Teníamos ganas de tener otro perro. Mi hermano encontró ayer uno cerca del río. Puede ser que sea el tuyo. A Patatita le dio un salto al corazón. ¿Dónde? ¿Dónde está? Lo tiene mi hermano Quique. Vendrá a la hora de comer a traer la comida. Si quieres puedes esperarle. Sí, sí dijo Patatita. Estaba tan contento que no se acordaba de los gritos del abuelo ni del palo arrugado de su padre. La mañana fue larga y pesada. A cada momento levantaba la cabeza para ver por dónde iba el sol que parecía haberse levantado con sueño. Nicolás le habló de las ovejas. Le dijo sus nombres. Le explicó detalles de la manera de cuidarlas y de lo que le producían. Pero Patatita lo escuchaba muy lejos mirando siempre el camino. Y de pronto apareció Quique. Llevaba una cesta sucia y un perro caldero revoloteaba entre sus pies. Patatita lo conoció de lejos por su manera de saltar. Cuando estuvieron cerca Caldero echó a correr hacia el gitanito. Este se agachó para sacarle entre las orejas. Quique se quedó parado mirando sin saber qué decir. Nicolás lo miraba todo con la boca torcida y un ojo cerrado porque le daba el sol. Patatita preguntó ¿Me lo puedo llevar? ¿Es tuyo? Sí, sí. ¿Cómo? Suyo protestó Quique. Es mío yo lo encontré. Es suyo dijo su hermano lo perdió ayer por la tarde cerca del puente donde tú lo encontraste. Quique se encogió de hombros y se sentó en el suelo con la cabeza baja. vosotros necesitáis un buen perro un perro que cuide las ovejas y que ladre fuerte para espantar a los lobos. No es un perrito pequeño que se escapa y solo sabe jugar como este. Nicolás dio una palmada a su hermano para animarle. Patatita tiene razón buscaremos un perro fuerte y lo educaremos y será el mejor guardián de todo el pueblo. Será como tinto ya verás si si será mejor dijo Quique con voz burlona este es un perro feo y sucio y tan tonto que ni ladra. Patatita apretó a caldero contra su corazón y empezó a bajar hacia el pueblo atravesó las casitas con pozos de colores y cruzó la carretera pasó la gasolinera y echó a andar por el camino de piedras los árboles dormían al sol al llegar a la calle ancha notó que la gente estaba muy animada sonaban cohetes los niños llevaban gorros de papel de papel de colores y pito con largos papeles amarillos en la pastelería bailaban las guindas brindándose los pies con nata Patatita volvió a acordarse del abuelo y de su padre pero no se movió tenía mucho miedo de volver a su casa de ruedas intentaba no pensar cuando una mano le agarró por el cuello tío manuel dijo ¿dónde has estado niño? ¿tanto quieres a ese chucho? ¿cómo para desaparecer sin decir nada? caldero caldero no es un chucho vamos 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 al carro ya verás lo enfadado que está el abuelo Patatita siguió a su tío manuel por toda la calle caldero que se escondía entre su camisa notaba lo fuerte que latía el corazón del gitanito tío manuel se paró la procesión le cortaba el paso delante iban niños vestidos de blanco con cestas de flores detrás de los hombres importantes el alcalde con su gran barriga el médico limpiándose siempre las gafas el jefe de la policía el señor Roque dueño del molino de harina el boticario con su higote negro lo que más le gustó a Patatita fue el santo llevaba una capa roja y una espada en la mano y montaba un caballo blanco que parecía de espuma cuando pasó la procesión Patatita volvió a sentir su miedo tío manuel tuvo que tirar de él para hacerle cruzar la calle casi en el aire al llegar cerca del carro la madre de Patatita se acercó gritando ¿me vas a quitar la vida? solo sabes dar problema la próxima vez que te vayas ya sé te cortaré una oreja pero le cogió entre sus brazos y le apretó contra su pecho el abuelo mascullaba palabras entre dientes sin mirar a su nieto Patatita se sentía triste por haber disgustado a su familia pero no estaba arrepentido porque Caldero estaba allí echado debajo del carro asomado entre los ejes y era su sitio favorito el padre se acercó tenía las cejas muy juntas y Patatita se dio cuenta de lo grande de su olfado cuando sintió el garrote sobre su trasero se sintió mejor respiró hondo y se sentó detrás del puente le dolía el golpe pero él ya tenía a su perro y eso era lo que le ponía tan alegre y a través de una lágrima vio a las golondrinas que ensayaban sus canciones en los cables de la luz a la luz a la luz a